Hola, ¿qué tal? Estamos en Rompecabezas, donde la única pieza que hace falta eres tú. Y bueno, pues vamos a empezar los tips de Lille. ¿Cómo te gusta que te Lille? ¿Cómo me gusta que me Lille? Con una mirada, con un aroma. ¿Qué pasa un chavo? ¿Huela rica? Ahí voy como, o una miradita o algo así que caminé. Así que yo puedo toda. ¡Ay! Eso es. ¿Y cómo te gusta ligarlo? A los chicos, ¿cómo te ligas a un chavo que te gusta, que lo ves la primera vez? Haciéndome lo interesante. ¡Ah, caray! Sí, porque si no, para decir, ahí estoy, y sé que al final me gusta, ¡Ah, ok! Muy buena táctica. ¿Cómo te gusta? Y bueno, pues, ¿algo más atribuidón? Bueno, por lo regular, cuando voy a ir con la de Lille, tengo una minisalga. Un chavo de piernas, un movimiento de cabezas, ¡Ay! O una mirada. Ok, pues vamos, a la siguiente. Y ya tenemos aquí a Charly, DJ. Y bueno, Charly, a ver, ¿cómo te ligas a una chica que te gusta, que tú dices, quiero todo con ella? Es que yo no soy bien. Ahora que no sabe. No sé, la verdad es que yo tranquilo, es una persona bien relajada. O sea, te digas que te liguen. Sí, es más chido. ¡Ah! No, 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 no. No, porque yo creo que son las miradas, ¿no? ¿Ya? Las miradas. Y si te contestas las miradas, ya, te ligasco. ¿No? La neta. Porque puede ser mucho visual, pero si le das la mirada y te repensas, te lo hice de ella, ya. ¿Y cómo te gusta que te liguen a ti? ¿Con un regalo, con una mirada, con una acción? ¿O cómo te gusta el Lille para ti? Pues cuando empiezan mis coquetas, me regan mis calditas, no, mamá. Me prenden, empiezan mis coquetas acá con su cabello de lado, que empiecen así con las miradas, o que hasta ya se empiezan a tocar la carita. ¿Te muevan tus caderas? Ah, ya están bailando y ya están por acá. Así como te... Bailando, moviéndose rico y acá, te voltean a ver. Ah, no, mamá, ya. Ya estás bien prendido. No, no es esto, ya estás bien prendido. No, Charlie, andas muy caliente el día de hoy. ¿Este año empiezas tú? ¿Sí? ¿No es de palote? ¿No, no, qué? De a... ¡Ah, ja, ja! Empezó con un buen palote. ¡Pero palote en la cabeza! Bueno, pues vamos a ver a los siguientes compañeros. Ella es Betty. Ella es una ligadora experta. Y bueno, pues a ver, miren, ¿cómo se liga? Hay chicos que sueñan. Ay, no. ¿Cómo se los liga? Yo, pues, usando miradas así, muy sexy. Una mirada sexy para la cámara. ¡Ah! Ok. Morgiéndome los labios para interactuar así miradas. Sí, también me gustan guapetones. Te hecha ahí allí. Y ya se lo va a ligar. Ya le echaste el perro. ¡Ay! Y bueno, Flora, ¿cómo te gusta que te liguen a ti? Pues, no sé, con pequeñas salidas, pequeños detallitos. ¿Cómo a ti te gusta que te regalen? Me gustan guapetones. O sea, con los chocolates tú dices, me conquistó. Me conquistó, me enamoro, definitivamente. ¿Y qué más te gusta? Las rosas. De vez en cuando. Porque también se veía muy así. No te diré. Imagínate que vienen con un ramo de rosas y que digan, mamita. ¡Wow! Me enamoro y me cago. ¡Ah! Mañana voy a comprar otra ropa. La novena. La novena. Ahí en Jamaica me sale. Es la rodilla. ¿Ah? ¿También te arrodillas? Sí. ¿Cómo? Ahí sí. ¡Ah! ¡Vuelve en declaraciones! Vamos a pasar al siguiente compañero. O sea, rompecabezas. Hola, hola. Aquí estamos con Adrián Montiel. Y nos vemos a los espectáculos. A ver, vamos a sacar mis trapitos. Pero trapitos para abajo. A ver, a ver, ¿cuál es tu forma de ligar? Bueno. ¿Cómo le haces? ¡Ay! ¡Adiós acá es porque cae! Sí, bueno. Yo siento que el que me acepte y el que le guste, que sea tal como soy. Que me acepte tal como soy, desmadroso, bonachón, como soy. Yo, yo creo que no tengo máscara, soy yo, yo soy real. Entonces, que me acepten tal como soy. Si me dicen, así como ven ahorita desgusto, pues así me pueden llevar de regalo para su casa. ¡Ah! No, a ver, te lo digo tú, pero no me ha quedado claro algo. ¿Qué es lo que te dice así? Oye, espérame. Dime ahorita que tuve una chica se acerca aquí y te diga, oye, ven, ¿qué es lo que a ti te llama la atención? ¿Qué tendría que tener esa? Me gusta mucho la inteligencia, la, 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 la persona inteligente que me dice cosas que me hacen pensar y que, y, y, que, que sean independientes, que sean, que sean muy netas. ¿Sabes cómo me gusta? Me gusta... ¡Como yo! ¡Ay! Es que ella es así, ella es, o sea, me gusta como Gloria Trevi, Alejandra Guzumán, ese tipo de chavas me gusta porque son bien... ¡Ah! Así me gusta. Porque no me gusta, por ejemplo, no me gusta que sean muy calladas, que no hablen, no. No, o sea, ¿a ti te gusta tu interacción contigo? Sí. Están, por ejemplo, en una noche bohemia, te pagan la plática y ellas vean cómo te llegan. Están en una noche así de rap, y las de aquí, ¿cómo te gusta que te bailen? A ver, es lo que yo siempre me he entendido. Hay hombres que dicen, es que a mí no me gusta que me bailen aquí. Oye, uno es que yo quiero que me bailen y que aquí me digan, de aquí estoy. A ver, platícanos tú. ¿Cómo te gustaría que te bailaran? Sí, como que algo sensual, poca ropa, algo así como que ¡guau! No sé, con música muy cachona, muy sexy. Sí, cachondo. O sea, música así de... Pues aquí estuvimos con Adrián Monterán, y ya saben cómo ligarlo. No sé. Pero no sé. No sé. No sé. Gracias.